A partir de este lunes 19 de octubre se puso a disposición de las personas usuarias de la Dirección General de Migración y Extranjería el servicio de citas en línea en la página web www.migracion.go.cr y a través del número telefónico del Call Center 1311. Estas para los diferentes trámites de la institución en especial para aquellos que se atienden en la Plataforma de Servicios de la Gestión de Extranjería, de regularización migratoria, como abrir expediente, presentar documento faltante, entre otros. Las citas serán asignadas para atender de forma presencial desde el 1 de diciembre de 2020. Estimado usuario, a partir del 19 de octubre usted puede sacar su cita en la página web de Migración o en el número 1311. Es importante saber que tienen que sacar su cita para venir a la Dirección General de Migración y Extranjería en su sede central. La solicitud de cita podrá hacerla llamando de forma paga al Centro de Llamadas de Migración desde cualquier operador telefónico. Es importante indicar que en el caso de las citas de refugio se atenderán primero aquellas que estaban pendientes. Las fechas de reprogramación se encuentran establecidas en la página web de Migración, por lo que si la persona está pendiente de la cita deberá ingresar a ese sitio y verificar la fecha reprogramada. Para los trámites nuevos se deberá gestionar la cita por el 1311 o la web, donde se indicará la fecha disponible para ello, lo cual será posterior a las fechas que se atenderán las reprogramaciones. Si la persona usuaria requiere abrir su expediente de regularización migratoria, podrá ser también desde la plataforma TrámiteYa, es decir, www.tramiteya.go.cr, desde donde abrirá su expediente digital sin presentarse en las oficinas de migración. Gracias. Gracias. Gracias.